Hola amigos de Techcetera, hoy vamos a hablar un poco sobre el Kirin, para los que no saben ese es el tipo de procesador que usa Huawei y estamos en compañía de Ricardo, él se va a presentar y nos va a empezar a dar más información. Hola buenos días yo soy Ricardo Triana, gerente de producto de la edición de móviles para Huawei Colombia. Quiero contarles acerca de Kirin, Kirin como tal es una marca de procesadores que nosotros utilizamos para los smartphones pero en realidad la compañía que fabrica esos dispositivos es HiSilicon, que es precisamente una compañía 100% propiedad de Huawei Technologies. HiSilicon era una compañía que ya tenía Huawei antes de que Huawei se aventurara en el mundo de los smartphones y de la telefonía móvil en cuanto a terminales y es una compañía que inicialmente venía desarrollando semiconductores para muchos de los otros productos sobre todo para la parte de infraestructura de redes de telecomunicaciones que Huawei ya tenía. Entonces cuando Huawei se dio cuenta de la importancia de la innovación dentro del producto de smartphones, empezó a desarrollar nuevos procesadores para que esos procesadores fueran precisamente los motores de los smartphones. Entonces el primer procesador de la compañía fue el K3B2 que fue el que nosotros utilizamos en el P6, antes nosotros utilizábamos procesadores de otras marcas. Después vino el Kirin 910 que fue el primer quad core que nosotros tuvimos para el P7 que también fue un equipo muy conocido y popular en Colombia. Luego vinimos con los Kirin 920 y 925, el 925 en particular era el motor del Mate 7, después vinimos con los Kirin 930 y 935 que respectivamente fueron los motores de P8 y Mate S. El Mate 8 estaba soportado en un Kirin 950 que además fue el primer SOC que es System on a Chip, es decir, no solamente como un procesador sino integra modem y otras características para que sea un sistema completo para telefonía móvil, o sea son dispositivos completamente pensados para telefonía móvil, fue el primero de 16 nanómetros. Esto tiene que ver con el tamaño de los transistores y generalmente entre más pequeño el transistor es menor el consumo de energía. Y finalmente hoy vamos a hablar pues en particular del Kirin 960 que es el equipo que soporta al Mate 9 y también a los recién lanzados en Barcelona P10 y P10 Plus. Dentro de la nueva arquitectura de Kirin nosotros pues primero hay que entender que hay diferentes fabricantes de procesadores, entonces nosotros trabajamos con procesadores ARM, entonces los núcleos de procesamiento dentro del Kirin estamos utilizando procesadores de ARM, entonces una de las grandes ventajas que tiene el Kirin 960 es que fuimos los primeros en utilizar el Cortex A73 que es el último procesador de esta compañía y utilizamos cuatro de esos procesadores para los núcleos de mayor velocidad que corren a 2.4 GHz. Para los otros cuatro utilizamos Cortex A53 y estos tienen obviamente una velocidad menor que es 1.8 GHz porque se utiliza una arquitectura Big Little. Recordemos que la arquitectura Big Little es una arquitectura en donde la idea es compensar o hacer un balance entre performance y consumo de batería, entonces generalmente los procesadores que tienen mayor velocidad y mayor desempeño son los que más consumen energía y en general el teléfono es inteligente para que solamente se usen para esas aplicaciones precisamente que demandan mucho performance. Para las operaciones normales generalmente son suficientes los cuatro núcleos de más baja velocidad y más bajo consumo de energía. Esa es la magia que tiene la arquitectura Big Little dentro de los procesadores de Kirin. O sea que para una persona que no sea tan técnica, el tener unos núcleos más rápidos y otros no tan rápidos pero que consumen menos, ¿desemboca en que la batería le dure más? Por supuesto, es una de las maneras como se hace una mejor administración de la energía dentro de la ejecución normal de las tareas que tiene un smartphone. O sea, no es tan bueno que todos los núcleos sean ultra rápidos porque también van a consumir bastante. Exactamente, así es. Entonces se busca un balance y en general la mayoría de los procesadores independientemente, digamos, de la marca están buscando como unas arquitecturas de escalamiento precisamente para poder hacer un mejor uso de la energía. ¿De acuerdo? Perfecto. Bueno, la otra cosa interesante que vamos a tener dentro de Kirin es una GPU Mali G71. Mali también digamos que es una marca que le pertenece a ARM, que es un fabricante de procesadores y es específicamente una GPU que es de ocho núcleos. Entonces, quizás en el pasado, algunos usuarios decían que Huawei podía mejorar un poco precisamente el desempeño gráfico de los teléfonos. Entonces, obedeciendo a ese llamado de la gente, Huawei precisamente en el Kirin 960 quiso tener una GPU que tiene altísimo desempeño y que vamos a tener entonces una muy alta velocidad para renderización y sobre todo para imágenes. Recordemos que la GPU es la unidad gráfica de procesamiento y generalmente es la encargada de poder hacer todo ese procesamiento de gráficos generalmente en aplicaciones como juegos que demandan obviamente muchos escenarios que son cambiantes en el tiempo. Entonces, esto tiene que ver también con la cantidad de frames por segundo o de cuadros por segundo que se puede mostrar dentro de la ejecución de una animación, por ejemplo. O sea, ahí puedo, por así decirlo, disfrutar de todo un juego sin perder cuadros y sin que básicamente el procesador se atore. Exactamente. Que sea muy fluida la visualización gráfica cuando estamos utilizando el terminal en las diferentes aplicaciones. ¿De acuerdo? Bueno, una de las cosas más importantes de cada procesador es que el hecho de que el teléfono soporte o no alguna funcionalidad en gran medida depende de que el procesador sea capaz de ejecutarla o no. Por ejemplo, una de ellas es la grabación en video 4K. Entonces, el Kirin 960 también tiene esa característica y otra característica, por ejemplo, es capaz de tener conectividad con los nuevos sistemas de navegación europeos que se llaman Galileo, el sistema Galileo. Entonces, ya digamos que un teléfono de estos puede obtener la localización del dispositivo, bien sea del sistema americano, que es el GPS, del sistema ruso, que es GLONASS, del sistema chino, que es Beidou, y ahora también del sistema europeo, que es el Galileo. ¿De acuerdo? Entonces, todo eso también lo soporta el procesador. Hay algo muy importante y es que, como estamos hablando de que el Kirin 960 está soportando teléfonos que tienen dos cámaras en la parte posterior, recordemos que el Mate 9 y el P10 y el P10 Plus son teléfonos que tienen doble cámara y esa doble cámara es Leica, entonces necesitamos también tener unos procesadores digitales de señales o unos ISPs, que son precisamente los que se encargan a nivel de hardware de procesar las imágenes. Esto no se le deja al software, que es más demorado, sino que directamente el procesador hace toda esa manipulación de las imágenes para poder combinar, por ejemplo, las fotografías que vienen de la cámara color a la cámara blanco y negro, y todo eso se hace por hardware para que sea mucho más rápido. Eso lo hace también el procesador Kirin 960. Ok, ahora estoy entendiendo por qué. Ya la virtualización de esos procesos no es tan buena porque se demora más, ¿no? El software toma su tiempo. Ok. Bueno, y por otra parte, para mejorar el enfoque, estos nuevos teléfonos también tienen una solución de un enfoque híbrido que tiene cuatro soluciones a la vez. Por ejemplo, una es por láser, otra es por detección de fase, otra es por el contraste y una última es por la medición de profundidad. Cuando yo voy a tomar una foto en donde tengo, por ejemplo, varios sujetos que están a diferente profundidad. Entonces, también del procesador, dentro del procesador hay un módulo especial, un procesador específico encargado de esa tarea de la medición de profundidad para lograr un enfoque más rápido y también se hace por hardware. ¿De acuerdo? Ok. Esas son como nuevas características que tenemos en el equipo. En la parte de comunicaciones, entonces, el módem ya es capaz de manejar LTE en categoría 12, categoría 13, que teóricamente pueden alcanzar hasta 600 megabits por segundo en download. Esto se logra con agregación de portadoras y ciertas tecnologías que obviamente deben estar habilitadas del lado de la red, pero es un teléfono que muy seguramente, si el usuario viaja a otros países donde las redes estén de pronto en un nivel más alto que el que tenemos en Colombia hoy en día de desarrollo, pues van a disfrutar entonces aún de mejores velocidades de las que disfrutan acá en el país. Bueno, recordemos que la velocidad en un teléfono tiene que ver también con diferentes aspectos. O sea, el procesador, digamos, es como la fuerza bruta que pone a trabajar esa velocidad, pero si los demás elementos del teléfono como tal no están preparados para manejar esa velocidad, posiblemente el teléfono no sea fluido. Entonces también el nuevo procesador Kirin 960 es capaz de trabajar con memorias de nuevas tecnologías como por ejemplo UFS para la ROM, versión 2.1, que en general trabajan con buzos de datos y velocidades de escrituras y lecturas más rápidas que lo que teníamos anteriormente. Y en el caso de la memoria RAM, entonces estamos utilizando DDR4 Low Power, que son memorias enfocadas precisamente para teléfonos móviles, de ahí el Low Power, que tienen bajo consumo de energía, y 4 es la última versión disponible para que precisamente el acceso a la RAM sea mucho más rápido. Entonces es un balance completo entre procesador, las memorias que estamos utilizando, e incluso el sistema operativo. Bueno, en el caso del procesador Kirin 960, entonces como les mencionaba anteriormente, es una de las primeras aplicaciones comerciales en manejar Cortex A73 de la firma ARM, y el primero en manejar Mali G71 como GPU. Entonces esto nos permite que, traducido a la ejecución de las aplicaciones, por ejemplo Kirin 960 gana en la ejecución en 11 de 15 casos. Aquí tenemos simplemente como una lista de aplicaciones, las abrimos en un teléfono que tiene el Kirin 960, abrimos la misma aplicación en un teléfono de un competidor, y empezamos a ver cuál es el tiempo, esto debe estar en milisegundos, si no estoy mal, de cuánto se tarda en abrir la aplicación cada teléfono. O sea que, dependiendo del procesador, sí puedo tener diferencias, porque uno pensaría que es más que todo la conectividad, pero acá vemos que tiene que ver también con la fuerza bruta que tú decías, con que se puedan mover esos datos. Ok. Por supuesto, pero como te decía, hay un balance entre todos los elementos, y por eso es que el Kirin 960 tiene, maneja excelentes memorias, digamos memorias de muy rápido acceso, el procesador en sí es muy rápido, la parte gráfica es muy rápida, y también tiene un modem en el SOC, tiene un modem que va a permitir conexiones de muy alta velocidad en el ETE, entonces es precisamente como ese conjunto de todos los elementos lo que determina la velocidad. Bueno, si hablamos, por ejemplo, comparamos el Kirin 960 contra el Kirin 950, que es el que tenía el MEID-8, entonces encontramos que el desempeño del CPU se aumenta en un 18%, eso se traduce en velocidad en el desempeño de aplicaciones. Y por otra parte, hay un aumento de eficiencia en el consumo de energía del 15%, entonces digamos que sí hay un aumento, que es muy importante, pero donde mejor se ve ese aumento en realidad es en la GPU, en la parte gráfica del procesador, en donde encontramos que el desempeño con relación al Kirin 950 es del 180%, es decir, realmente Huawei se tomó muy en serio esas críticas que había recibido de los usuarios para tener una GPU de última generación en este nuevo procesador. Y en el consumo de energía la GPU también mejora en un 40%, eso entonces en qué se traduce en que los usuarios van a poder, por ejemplo, jugar videojuegos por más tiempo del que lo podrían hacer con otros teléfonos. La experiencia de uso mejora y es más larga. Considerablemente, así es. Perfecto, muchísimas gracias Ricardo. Gracias Felipe.